Música Ante la luna y el sol yo te prometo tenerte junto a mi Cuidarte hasta la muerte, amarte ciegamente Y así tener en cuenta que nuestro amor es hasta el fin No habrán caminos cerrados, solo son muchos por abrir Y así iré muy junto, cantando mis canciones que solo hablan de ti Y cuando tú la escuches, tus besos serán para mí Un corazón enamorado como el mío Se hace más grande cada vez que te has sentido Porque en tus brazos totalmente he comprendido Y aunque sea eterno, sin ti no vivo Será por eso que nuestro amor crece y crece Y cada día que te veo más me enloqueces Tú eres la reina y yo el guardián que te obedece No quiero perderte Eh, 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 eh Gracias por ver el video. Es tan bonito tenerte a cada instante junto a mi Sintiendo tus palabras, tus risas, tu mirada, tu cuerpo sobre mi Las ansias de besarte son mis motivos de vivir Un corazón enamorado como el mio Se hace mas grande cada vez que te has sentido Porque en tus brazos totalmente he comprendido Y aunque sea eterno, sin ti no vivo Será por eso que nuestro amor crece y crece Y cada día que te veo mas me enloqueces Tu eres la reina y yo el guardián que te obedece No quiero perderte 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 No quiero perderte